La situación hídrica, Ricardo, en el país, ¿cómo se analiza? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están nuestros recursos? Mire, la tercera parte de los pozos que ANDA abrió en San Salvador, ya no le dan agua. Sí. La tercera parte. El agua que recoge ANDA para llevarla a distribuirle a la gente, la mitad se le pierde en el camino en San Salvador. La mitad. Ante esa realidad, ¿qué debería haber hecho el presidente? Debería haberle dicho a sus amigos chinos, decirle, miren, en vez de estar queriendo construir un estadio, porque ya tenemos dos por aquí, en vez de gastar en eso, mejor gastemos en ver cómo mejoramos la distribución subterránea de agua. Porque hay tuberías que son viejas, acuérdense los terremotos que hemos tenido y verdad, muchas otras causas quizás, han deteriorado ese sistema. Eso deberíamos hacer. Uno. Lo otro, como les decía antes, las zonas, mire, el Ministerio del Ambiente sabe dónde es que llueve más, sabe dónde hay zonas que recolectan más agua y lluvia. Desde los gobiernos anteriores eso se ha establecido. O sea, no es que no se conozca el tema. Había que proteger eso. Gracias. Gracias. Gracias.